Música Como sabéis, se le hace el homenaje en reconocimiento póstumo por haber fallecido siendo presidente de esta peña, la peña flamenca posporeto de aquí de Madrid, a Antonio Muñez Fuentes. Música Estamos pasando, esto también se va a dedicar a Antonio, que gloria a usted, que siempre se ha acordado a los amigos, y yo me acuerdo un solo de esta mía. Se lo voy a dedicar también a su señora y a su familia, a María, y para todos ustedes. Música 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 Pasar por Santa Marina Y una salve de reese Y una salve de reese Y una natura divina Y una salve de reese Y una salve de reese Y una salve de reese Porque da la casualidad que se le ha hecho Como se dice, un homenaje A este gran hombre Y lo hemos hecho todo con cariño Todos los compañeros lo hemos hecho Con ganas, pero mejor que vos podías Y Bastián Todos los compañeros lo hemos hecho Y todos los compañeros lo hemos hecho El primer fandango que ha hecho El primer fandango que ha hecho un poquito Es el fandango de Enrique el Almento Enrique el Almento era el tío de Manolo Caracol Era el fandango del Almento pero de la Cubilla De Jerez ¡Vamos! 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 ¡Buenos bailadores! ¡Buenos! ¡Buenos bailadores! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.